he venido al retiro a probar mi nueva cámara la última adquisición que he hecho creo que no sé si va a servir bien para esto me va a hacer falta un micrófono me da la impresión este es el primer vídeo que grabo porque me llegó ayer por la tarde y la verdad es que sin micrófono no sé yo la calidad imagen parece buena pero me traído la otra cámara la habitual y estabilizar creo yo vamos lo que se ve en esta pantalla tan pequeña esta cámara me va a venir muy bien para los vídeos de viajes pero este no es un vídeo de viajes este es una la contra y en la contra necesita algo parecido algo parecido a un banco algo parecido a eso que tenéis ahí estoy por sentarme al lado del señor ese que hay ahí bueno no porque le sorprendería diría quién es este tío que viene aquí a hablar mal del gobierno bueno del gobierno no voy a hablar mal hoy hoy voy a hablar no necesariamente bien del centro de investigaciones sociológicas de nuestro querido amigo jose félix teza no es que no es la primera vez que pasa por él a la contra pero eso lo haremos lo haré mejor dicho ahora en cuanto me siente ahí en ese banquito o en otro que encuentre porque hojas me da la impresión que se me van a caer seguro pero eso sí antes tengo que cambiar de cámara ya encontrado el banco un banco en un sitio perfecto esto es lo bueno del retiro cuando se viene entre semana que uno puede disfrutar del parque por lo menos de esta zona que es la alameda en casi casi como si lo hubieran puesto para para uno solo para uno solo y su bicicleta que la tengo ahí aparcada bueno aquí tengo un banco un banco discreto le preguntaba al señor ese que veíamos antes si le molestaba que me sentase ahí a contar a mis contraescuchas como jose félix teza no sé es un poco una vergüenza nacional no sabía quién era jose félix teza nos bueno no en serio por supuesto no le he dicho nada bancos hay más que longaniza hoy y no había problema bueno a lo que íbamos os comentaba antes que os iba a hablar de jose félix teza nos al que seguramente muchos de vosotros conozcáis porque sois españoles leéis la prensa y en fin todas estas cosas que uno sabe cuando está al cabo de la calle no que se decía antiguamente cuando uno está al día con las noticias bueno ayer creo que fue ayer y si no fue ayer fue anteayer estamos a miércoles no bueno pues como si fue el lunes o el martes salió un sondeo del cis el barómetro que lo sacan todos los meses el barómetro electoral es un sondeo que hace el centro de investigaciones sociológicas un mamotreto estatal que yo nunca la verdad me explicado y lo he dicho muchas veces porque tiene que haber un centro una demoscópica pública estatal cuando hay un montón de ellas privadas muy buenas y con mucho prestigio pero bueno esto existe ahí desde siempre y los gobiernos lo utilizan en su beneficio todos los gobiernos pero es que este gobierno el de pedro sánchez ha hecho del cis directamente una caseta de la feria de sevilla bueno que digo una caseta de la feria de sevilla es un lugar muchísimo más serio y con menos whatsapp que lo que ha convertido este hombre el cis bien pues decía este barómetro estuve echándole un vistazo que este según según los lo que entrevistó a lo largo de lo que terminó el 12 de octubre el día de la bucheo vamos terminó la encuesta y siglos le ha dado tiempo la cocina ha sido un chup chup una cosa a fuego lento durante unos días y lo hizo público justo una semana después bueno pues los españoles extrapolando evidentemente no nos lo ha preguntado a todos pero extrapolando las encuestas que han hecho los sondeos de opinión de intención de voto exactamente si las elecciones se celebrasen ahora las ganaría el peso y no las ganaría de así de cualquier manera las ganarían por una mayoría holgada de cuatro puntos sobre el partido popular de hecho es curioso porque en las del mes pasado el barómetro del mes pasado del barómetro de septiembre ya daba la victoria al al peso pero se daba por un margen mucho menor de este este mes ha crecido creo que es tres puntos y medio auténtica barbaridad un mes a otro en el que las cosas no han mejorado especialmente ni para el país ni para el gobierno ni para el propio pedro sánchez que como os decía se comió una bucheo general el pasado día 12 de octubre pero bueno ahí podríamos decir eso no dejo de ser una por los que estaban en el desfile ese día y no tiene por qué ser representativo de la sociedad española probamos que cada vez cuesta más encontrar a alguien no ya que hable bien del gobierno eso es poco menos que imposible a no ser que viva del gobierno sino que directamente no ponga un mohín de desagrado cuando le sacas a colación el gobierno la mayor parte de la gente afortunadamente no piensa en política hasta sus afanes y a sus temas y claro lo que lo que tiene que vivir ahora pues es la inflación por las nubes todo está carísimo hay temores además de que este invierno no sólo que esté todo más caro sino que además vamos a tener un invierno en el que pasemos frío cosa que en españa está más que olvidado luego ya veremos si es hasta qué punto pasamos frío pero yo pasaré frío seguro que yo paso frío todos los inviernos aunque sea el invierno más cálido del siglo pero bueno que la cosa no está bien no hay un ambiente no se nota no lo sé en otras ciudades pero desde luego en madrid no sé que es una ciudad de por sí muy alegre se nota cierta cierto desencanto con la política entiendo que en otras partes también vamos que el gobierno además lleva ya casi tres años bueno más de tres años este ver no lleva cuatro años pero desde las últimas elecciones son casi tres años cuatro años los hizo en el mes de junio y cuatro años no pasan el balde cuatro años le desgastan a cualquiera así que es curioso que el peso de tenga bueno cada vez es como el retrato de dorian gray bueno sería más que el peso es el propio pedro sánchez bueno viendo los datos del sondeo este del barómetro lo que nos viene a decir nuestro querido amigo jose félix es lo siguiente pepe sacaría si fueran las elecciones mañana porque mañana es jueves pero si fueran este domingo sacaría el 32,7 por ciento de los votos el 28,7 el partido popular luego el 12,7 lo sacaría podemos y el 8,8 box creo que los he dicho bien porque me los he metido en la cabeza así me lo había martillado como cuando uno se aprendía las poesías de niño bien sorprende estos datos y estos resultados porque empezó a sacar ya cinco puntos más no ya que el mes pasado en este barómetro a fin de cuentas esto no dejan de ser sondeos sino que sacaría cinco puntos más que que las elecciones de noviembre de 2019 es decir cuando todavía estaba no diría virgen porque ya no estaba virgen en aquel momento pero si al principio de su periodo en el gobierno no había no se había presentado la pandemia en fin que no había pasado pues casi todo lo malo que ha terminado pasando así que llama la atención que el peso esté más fuerte que en aquel entonces ya digo cinco puntos más en aquel momento tenía ganó con el 28 por ciento de los votos y ahora sacaría el 30 y casi el 33 por ciento el pp subiría con respecto a 2019 un 8 puntos sacó un 20 por ciento ahora se quedaría en el 28 por ciento luego podemos crecería y esto ya sí que no hay que lo entiendan del 10 al 12 por ciento el 10 por ciento que tuvo las últimas elecciones al 12 actual bien si sumásemos en común puden pues se quedaría más o menos como está claro después de tres años no sólo no se ha desgastado el caso del gobierno cuatro los de podemos el gobierno ya son casi tres sino que se han fortalecido y él el propio sánchez y sus y sus socios de gobierno no sé a mí sinceramente os lo digo me parece un poco difícil de creer con toda la que ha caído con la que está cayendo y con la que puede caer en los próximos meses todos los gobiernos se desgastan sin excepción es muy difícil que después de cuatro años de gobierno y más si las cosas te han ido mal y a sánchez le han ido especialmente mal algunas cosas algunas maldiciones se las ha buscado él han sido autoinfligidas y otras le han venido dadas en caso de la pandemia por ejemplo que bueno podría haberla gestionado bastante mejor de lo que hizo así que aquí tenemos un tenemos un tema y es que básicamente todo indica que este tipo se ha inventado los se ha inventado los números no lo sé porque no no encajan de ninguna manera más aún cuando si miramos el resto de encuestas le dan perdedor la que miremos da igual miremos donde miremos en las encuestas que se han ido haciendo en los últimos meses en todas las de un periódico y de otro en esto no hay el otro día decía no sé si era jordi sevilla o no sé quiero miguel sebastián un ex ministro del psoe que eran las encuestas de la ultraderecha o algo así o la derecha me demoscópica lo llamaba en fin ya sabéis que a todo le tienen que poner etiqueta bien derecha izquierda centro o medio pensionismo ilustrado el hecho es que todas las encuestas te están dando incluso las provenientes de demoscópicas muy serias y que no se mete nada en el bolsillo te están dando perdedor y es el cis el único que le da ganador de hecho tezanos si nos vamos al a su director jose félix tezano es un tío que tiene ya cierta edad vaya para los 80 años tiene 80 76 creo que son este hombre sociólogo al parecer un sociólogo prestigioso pero sobre todo es militante él es un tipo que lleva toda la vida en el partido socialista yo la verdad es que le recuerdo desde los años 80 desde que yo era un niño no ya estaba enredando por ahí no ha estado varias veces en la ejecutiva tanto en los años 80 con los 90 bueno la última vez que salió de la ejecutiva fue para presidir el cis en el año 2018 y estar en la ejecutiva significa estar entre los que más mandan del partido socialista bueno de cualquier partido estar en la comisión directiva del partido cuentan que en lo leía el otro día no sé a quién lo leía en el periódico que los varones del peso en bromean diciendo que ojalá los votantes les quieran tanto sus votantes les quieran tanto como jose félix tezano os quiere a pedro sánchez por claro es un amor completamente incondicional no lo sé quizá este hombre ha pensado que la autocomplacencia es buena porque ha inferido de alguna manera que los españoles votan a quien va a ganar si les dices va a ganar este automáticamente quieren ir con el ganador como si esto no sé por un partido de fútbol o algo así y automáticamente fuesen a votar a esa persona o a ese partido está en definitiva yo creo construyendo una narrativa una pura narrativa un puro relato en el que el partido socialista a pesar de que las cosas van mal bajó pero está yendo hacia arriba está construyendo una narrativa muy querida sobre todo por los aficionados al fútbol que es la de la remontada ya sabéis estas veces que un partido el equipo estaba perdiendo el primer tiempo el segundo tiempo va dos a cero y o tres a cero y entonces empieza a remontar y al final ya en la en los últimos cinco minutos del segundo tiempo pues consigue meter el gol que le da la victoria pues una cosa así y eso está concebido y pensado para que cunda la épica para apelando a la épica de los votantes del que no lo es muy claro pero dice bueno falta un empujoncito es que si no voy a votar es que soy tonto porque todos están yendo a votar no lo sé yo sinceramente tengo mis dudas respecto a eso a ese relato de la de la remontada el hecho es que el cis no crea la realidad el cis en todo caso como cualquier demoscópica lo que hace es observarla a ser posible de la manera más justa y honrada posible y interpretarla en eso consiste una una demoscopia de hecho demoscopia significa eso viene del griego de hemos pueblo y de escopio que significa mirar el que mira al pueblo y a partir de ahí saca conclusiones como no nos puede encuestar a todos porque eso serían directamente unas elecciones pues lo que lo que hacen es que entrevistan unos cuantos te preguntan y usted a quién va a votar y eso luego lo extrapola vamos conocemos bien cómo funciona la demoscopia cómo funciona la sociología en este aspecto el cis de tezanos en este caso parece que no observa la realidad que tampoco la interpreta que directamente la se la está inventando vamos ni sin más ni más dice bueno como no me interesa lo que hay pues me lo invento claro vivir en una realidad paralela tiene sus riesgos evidentes esto sucede en todos los ámbitos de la vida pero en el de la política no es no es una excepción al final si te dedicas a vivir en una realidad paralela y tal lo único que consigues es auto engañarte porque estás engañando a ti mismo no estás engañando a otros de hecho al partido socialista ya esta realidad paralela tezanesca le jugó una muy mala pasada en las elecciones de madrid del año pasado de mayo el 4 de mayo de 2021 bien si mal no recordamos vamos está ahí la prensa está ahí está ahí la enveroteca el cis estaba dando al partido socialista no la victoria pero sin empate bueno el partido socialista los bloques recordad que se hablaba de bloques el bloque de la izquierda con podemos y el psoe a ciudadanos ya se le ha promuerto y el bloque de la derecha con el pp y box bueno pues estaba dando un empate recuerdos a no sé si 67 o 68 escaños y se decía que iba a ser ingobernable que a la comunidad de madrid iba a ser por completo y gobernable que no habría posibilidad ninguna y que iba a haber que repetir de nuevo las elecciones que sabía el día de hoy ser un irresponsable por haber abierto un melón innecesariamente bueno la cuestión es que era eso y hasta el último momento no se sabía muy bien porque claro lo daba este a pesar de que el resto de encuestas estaban dando una victoria más o menos holgada a isabel díaz ayuso bueno al final los madrileños fueron a las urnas votaron que esa es la encuesta definitiva y resultó que isabel díaz ayuso estuvo a punto de lograr ella sola la mayoría absoluta no sé cuánto se quedó creo que a tres escaños una cosa así creo que tiene 65 si mal si mal no recuerdo y si no son 65 serán 64 66 pero por ahí le anda vamos que de 68 empate nada si la dejan a esta mujer tres días más saca la mayoría absoluta así que no lo sé sinceramente tezanos en qué estabas pensando en aquel momento entonces se disculpó y dijo que no tenía la culpa que era lo que le daban a él los datos y tal y cual y que bueno pues su metodología fuese la que fuese bueno ha dicho luego os cuento cuál es su metodología porque tiene un nombre y un nombre digno de ser de un de un politiqués yo diría que perfecto bueno la cosa es que no se quedó ahí y en las elecciones de castilla y león de este año vamos de 2022 ya le pasó lo mismo el cis dio por segura pero hemos segura no segurísima la victoria el candidato socialista que era luis tudanca y luego fue y perdió porque llegaron los castellanos y los leoneses a votar y los albertos garines ya sabéis fueron a votar y votaron a quien le salía de las narices no a quien decía jose félix tezanos y resulta que votaron masivamente al partido popular y a box a pesar de que según tezanos iba a ganar con toda seguridad pero vamos sin ninguna duda y va a ganar este hombre va a ganar tudanca el candidato del del PSOE de quien nadie se acuerda ahora por cierto bueno tampoco acertó a ver en esas elecciones de castilla y león el crecimiento de box en esa comunidad autónoma que fue mucho más significado de lo que había sido en madrid o de lo que había sido en lo que fue posteriormente en andalucía así que como os decía antes lo de apelar a la complacencia no sé yo en no sé yo hasta qué punto eso funciona transmite y yo creo un mensaje engañoso a los a los militantes a los votantes a los simpatizantes a los que tienen alguna intención aunque sea remota de votarte porque dicen bueno si ya vamos a ganar para qué voy a perder yo el domingo yendo a votar tengo cosas mejores que hacer me quiero ir a montar en bicicleta por la sierra o irme a la playa o el aplazado demasiado ese viaje a roma que quería hacer con mi mujer y ya lo vamos a hacer este fin de semana y claro no vamos a consentir que la mierda de la política nos estropee un fin de semana en roma decir que uno puede hacer muchas cosas que no sea votar esa es la razón por la que hay un 30 35 por ciento todos los años todas las elecciones vamos que no vota y siempre piensan no esto es porque tienen una idea política clara no es porque pasan porque encuentran cosas mejores que hacer bien sí o porque directamente los candidatos que no les gustan y el que solían votar está muy desgastado bueno vale prefiero quedarme en casa no voy a votar al otro porque me da un poco de cosa y tal pero al mío al que yo votaba no le voy a votar tampoco esta vez porque porque lo ha hecho muy mal no así que si tú transmites ese mensaje de complacencia en tu votante que está dudoso que estaba dudando entre eso irse a la playa o ir a votar pues es posible que se vaya a la playa porque total van a ganar de cualquier manera de zano se equivoca tanto que muchos sociólogos se han preguntado realmente cómo hace las encuestas y cómo las procesa y cuál es como decía antes la metodología bien el otro día la desveló sacó en una rueda no no fue una rueda de prensa yo creo que fue una nota de prensa que sacó el centro de investigaciones sociológicas bueno pues a petición de muchos que decían pero bueno este hombre que se evoca tanto que diablos hace como lo hace que qué método utilizan bien su modelo se llama modelo bidimensional inercia incertidumbre alaminos tezanos repito modelo bidimensional inercia incertidumbre alaminos no aladino que podría ser también el adino no alaminos tezanos el alaminos pues supongo que será un sociólogo colega suyo no lo sé quizá él es posible es una hipótesis es una hipótesis quizá él el modelo bidimensional de bidimensional no sé yo claro de sociología no sé mucho entonces no sé qué será los hay tridimensionales y no sé cuatridimensionales los hay unidimensionales también porque es bidimensional lo de inercia incertidumbre ya no lo sé la inercia bueno sé más o menos lo que es la inercia cuando vas en la bici y dejas de pedalear sabrás que te empuja la inercia no lo de la incertidumbre es pues que no sabes si se te va a pinchar una rueda que siempre a veces bueno pues sucede no va pum adiós y tienes que irte con la bici empujando la casa no lo sé esto de verdad haría bien podría hacer hasta un libro no pero con que se la comprasen los militantes ya habría hecho una edición una edición muy bien vendida tendrían eso sí que obligarles porque comprar un libro que se titula modelo bidimensional inercia incertidumbre alaminos tezanos bueno pues yo creo que cualifica como tortura china bueno en este caso tortura tezanesca no lo sé quizá el modelo este el bidimensional consiste en mirar los pozos del café o algo así ya sabéis dos adivinos que miran los pozos del café y te adivinan el futuro o mirar una bola de cristal directamente la tiene en el despacho y dice bueno yo creo que esto va a salir así es una bola de cristal muy precisa y con microchips y cosas así una bola de cristal moderna no la de los cuentos y entonces les da pues le da 32,7 8,8 por ciento no sea en ese caso en el caso de que lo que tenga lo que lea son los pozos del café o eso la bola de cristal más que de sociólogo contezanos deberíamos estar hablando de augur como en la antigua roma los los emperadores los cónsules todos en el mundo antiguo no sólo en la antigua roma no hacían nada no movían un dedo sin antes consultárselo al augur que se ponía el hombre a destripar en el acto una paloma y a escudriñar en las entrañas de la paloma para ver si la guerra iba a salir bien o no iba a salir bien bueno pues yo creo que sería incluso más fiable lo de matar a una paloma para abrirla y en fin desentrañar las más nunca mejor dicho lo de desentrañar desentrañar las intenciones de votos de los españoles en los intestinos de la de la paloma no me parece bien porque hay que matar a la pobre paloma que no tiene ninguna culpa pero lo de la bola o lo de los pozos del café yo como me tomo dos o tres cafés al día le puedo ceder hasta las tazas para que lo mire bien el problema es que es un augur que nos cuesta dinero porque si esto lo estuviera haciendo una empresa privada pues fenomenal bien vale si quieren tirar el dinero y quieren crear en fin cosas peores han visto no ahí tenemos un montón de empresas privadas que venden cancamusa y que venden eso puro humo pero en este caso es un humo que estamos pagando todos y bastante bien que eso no cuesta no cuesta barato en fin como os decía antes es un hombre que más que trabajar para el cis para el centro de investigaciones sociológicas trabaja para el partido que es lo que tezanos ha hecho y ahí está su biografía hechos son amores lo que ha venido haciendo este hombre durante toda su vida bien queridos pues aquí termina la en la contra de hoy ya no creo que no me queda nada más que contaros ha sido un placer tenerlos aquí yo voy a seguir probando mi cámara porque bueno pues porque es nueva ayer fui a buscarla y la verdad es que no pude probarla porque era me avisaron de la tienda que me había llegado ya y no pude no pude probarla porque no había luz bueno la pongo en casa y tal pero claro era horroroso estas cámaras pequeñas no tienen no tienen muy buena tienen sensores muy enanos como esta de aquí no y esta es más pequeña todavía es un cubito pero me permitirá ponerla aquí en la bici que está ya sabéis que cuando la llevo la bicicleta a veces se queda el estabilizador de lado y claro os doy un paseo de a lo mejor tres minutos con el plano así entiendo que muchos abandonéis el canal corriendo yo sólo lo puedo consentir y luego está además es más delicada sobre todo sobre todo por el estabilizado así que pensé que para viajes para ciertos contenidos estos vídeos que hacemos que hacemos alberto y yo pues me hacía falta otra otra cámara otra cámara que fuese algo más pequeña y sobre todo que se le pudiesen conectar dos micrófonos en esta sólo puedo conectar uno ya sabéis que estamos alberto y yo y se me escucha mí o se le escucha él porque uno de los dos tiene el micrófono y esta que he pillado se le pueden poner dos micrófonos pero los micrófonos todavía no los tengo los he pedido pero no me han llegado creo que me llegarán la semana que viene después de que vuelva de zamora igual con suerte si el audio es bueno tengo que mirar lo que he grabado antes igual me la llevo a zamora para hacer ahí el primero de los vídeos pero depende del audio ya sabéis que una producción audiovisual importa tanto lo que se ve como lo que se oye por algo se llama audiovisual bueno pues aquí en el en este retiro ya otoñal iba a decir preotoñal de preotoñal nada otoñal completamente me despido de vosotros hasta el próximo a la contra ha no 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 Gracias por ver el video.